A lo largo y ancho de todas las carreteras de California, más de 32 millones de personas han sido afectadas por este sistema que ha traído nieve en niveles tan bajos como los 400 pies de altura. Es increíble. Sigue nevando en la región, pero lo que vemos es algo espectacular y bello. Así que esta tormenta, sin duda alguna histórica, no se habían presentado ventiscas en las montañas y casi a lo largo de toda la sierra nevada y sur de California, cruzó la frontera hacia Baja California Norte. Insisto, viene desde lo que es el Ártico, Canadá, pasó por el norte de los Estados Unidos en la costa oeste y se fue hasta México. Así que increíble, bello y pues voy a seguir manejando con mucha calma, siguiéndole los pasos a esta tormenta invernal poderosa e histórica en toda la costa oeste de los Estados Unidos.